VICE, EPA, 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 ROJA DIRECTA para Pablo Aguilar, por el cabezazo, eh, ojo que esto le puede salir todavía más caro a la América, le dio un cabezazo, yo sí creo que lo alcanzó a tocar, desmiéntame a alguien si vimos otra cosa. Sí, 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 lo choca sin querer, no se alcanza a parar y hay un contacto, claro. No, sí lo choca, sí lo choca.